Sí, sí, sí. La tensión ha tenido que ver mucho más con la electricidad que con el juego. Para ti, para mí, para Julio, para todos los inspectores, pero no para Ronaldo. Él está muy confiado. Sabía yo que, Coni, pues han estado a pasar más cosas en menos tiempo, ¿no? Porque después de todo la dificultad de llegar aquí a Torrilla y que dé la sensación durante buena parte del calentamiento de que incluso el partido puede llegar a no celebrarse, pues evidentemente... ...que tiene el equipo de Pucela. Saltan al terreno de juego los jugadores de Real Madrid y Real Valladolid. El estado del terreno de juego es perfecto. El alumno Suki pondrá la pelota en movimiento el conjunto local. Courtois con Nacho, Reguilón, Varane y Odriozola. La línea de balón parado el conjunto local. Ahí va el golpeo, el punto de penalti. La pelota por encima del larguero, dice el Valladolid, que es córner. Y en línea da saque de córner. Sí, el asistente estaba dando saque de esquina, pero ahora le está diciendo... ...ceballos hacia la banda, viene Odriozola como un puñal, tocando la pelota hacia Modric para poner el centro. Primer palo, a punto está de llegar a rematar la pelota. Ese envío sobre Oscar Plano. Entregó en la banda para la subida de Nacho, el centro al área. Intenta rematar Sergi Guardiola, ha sacado la pelota. Que golpea largo. Buscando arriba. Fuera de juego por lo que parece Sergi Guardiola. Y levanta la bandera en línea, con lo cual intenta presionar a Noir. Sale el Real Valladolid buscando arriba a Karim Benzema. Puede llegar a la pelota Odriozola. Ganitaba corriendo para llegar al punto de penalti. Atención al lanzamiento. Cerrado primer palo, consigue despejar la defensa. La haya puesto en movimiento el Real Madrid. Ceballos para Toni Kroos. Lateral del área, el centro se envenena. No llega más. Sí, y a punto. Rafael Varane, balón a la banda. Aparece Gontán. Gontán que busca el envío. Guardiola en la boca de goles. Estaba fuera de juego. Pero está llegando. El área está pánico. Sí, sí, sí. Atención a la llegada otra vez del Real Valladolid. Odriozola, penalti. Odriozola, penalti. Fario, el Real Valladolid. Va a buscar el disparo. Dispara. Madre mía. Madre mía de mi vida. Es increíble. Madre mía. Línea se ofrece Gontán. Gontán llega a la boca de gol. Gontán la pone. Gol. Del serio, Barriola. El fútbol, señoras y señores, es inexplicable. Absolutamente inexplicable. Gol del Real Valladolid. El Madrid parece una hoja de papel de fumar. Sí, sí. Apenas con un toque se desmorona. Y ha llegado otra oportunidad. Apenas segundos después de haber fallado un penalti. Que de nuevo había sido otra jugada en la que el Madrid era completamente. Pero no quita un ápice de los comentarios alrededor de lo fácil que para el Valladolid estaba. Se ofrece ahora Gontán en el costado. Va a llegar con ventaja. Reguilón la controla. Intenta buscar compañía. No termina de encontrarlo claro. Así que ahí va el lanzamiento en corto. Pelota que va cruzada. Gol. Pero fue, pero fue. Fuera de juego de Sergi Guardiola otra vez. Se levantó esta vendo. Ceballos más aún. A Reguilón que recibe. La puede poner. El pase es bueno. El punto de penalti. No llega Nacho al despeje. El Real Valladolid cerrando su camino. Karim Benzema que se incorpora a la línea de creación. Toca para Asensio. Asensio sobre Modric. Modric en cara. A la línea defensiva. Mete una buena pelota para Ceballos. La deja pasar Karim Benzema. Oportunidad. Arriba. El golpeo de Karim Benzema. Se fue por encima del larguero de la portería de Masín. Primera gran ocasión de la pelota. Arriba. Anuar. Apertura de Alcaraz. Alcaraz sobre la banda. El centro. Guardiola no va a llegar. Se hace de Reguilón. Abre Reguilón al pico del área para Ceballos. Ceballos para Reguilón. Oportunidad para Reguilón. El centro. El disparo. Va a jugar a la banda sobre Keiko Gontán. Prepara el envío con Rosca. Segundo palo. Puede ser. Gol. Del Real Valladolid. Lo hizo Anuar. Pero medio gol es de Sergi Guardiola. Que saca una pelota atrás. Con una cabriola tremenda para ponerla en el segundo palo. Aparece Anuar. El centro lateral otra vez mal defendido con Rosca tremenda. Parece que este sí va a subir al marcador. 28 de la primera mitad. Se adelanta en el marcador el Real Valladolid. 1-0. El gol de Anuar. No creo que nadie puede negar. El Real Valladolid. Se va con la pelota controlada. Keiko Gontán abre el balón. Ahora muy cerrado. Buscando el primer palo. Se eleva Karim Benzema. Pelota que llega suelta. El despeje fallido de Masid. Que reclama. Y me parece que no tiene mucho que reclamar. Empata el partido el Real Madrid. Fallo estrepitoso en el despeje de Masid. Con el balón en juego. Acaba de marcar el Real Madrid. El empate en el minuto 33 del encuentro. Se queja Michel, el capitán de los Abanis Soletano. Me da que no tiene razón alguna. No vi nada absolutamente punible en la jugada. La vemos repetida. Se va con todo Odriozola. Sigue en jugada individual Odriozola. Encara ahí. No cae. Se prepara para golpear el alemán. 36 de la primera. Balón al segundo palo. Se eleva Casemiro. El Madrid manejando una posición larga. Casemiro buscando en el eje. Es Karim Benzema que llegó a la boca del remate. Tocó el pelota delante de Alcarada. Aparece con Karim Benzema. Perfecta. Sigue Luka Modri. Le mira de reojo. Busca otra vez a Karim. A pelota salió. Ceballos para Reguilón. Ahí va la pared. Peleando con Antoñito. Llega Reguilón. Mete la pierna a Nacho. Karim Benzema. Excelente control. Va a meter la pelota para la apertura de la banda. Ahí llega con peligro el Madrid. No llegó Masid. Madrid entregando por Odriozola. Odriozola percute. Consigue salvarlas. Esta que acaba de ver Reguilón al filo del descanso. Cuando pone la última pelota en movimiento. El último ataque a la derecha. Con empate a uno en el marcador. Comienza la segunda parte. Mueve la pelota al Real Madrid. Juega. Luego llega a la segunda línea. Con Tango en el balón dentro del área. Peligro para la entrada de Antoñito. No llega el remate por un pelo saque. De portería para el Real Madrid. Bicicleta en el hírculo central. Dani Ceballos que no llega. Atención a Noir. Se planta solo a Noir. No pudo. Se mira. Mete para Ceballos. Ceballos salva la entrada. Atención que en el otro lado viene Odriozola. Pelota dividida en el área. Llega Odriozola. Penalti. Penalti ha pitado. Penalti, ¿no? Karim Benzema. Gol del Real Madrid. Marca el equipo de Santiago Solari en el minuto 5, casi 6 de la segunda mitad. Y el Madrid se pone por delante en el marcador. Bueno, la entrada es absolutamente innecesaria. Abre el balón a la banda para Antoñito. Atención a la entrega arriba de Guardiola. No va a llegar Guardiola. Así va llegando Odriozola. Ganando por piernas la banda. Perseguido por Nacho. Sigue Odriozola. Más potente. Para Marco Asensio. Gestos sensibles. Santiago Solari de que quiere algo para corregir. Punto de penalti. El remate de Ceballos. Lo ha hecho fuera Masip. Pues no había gol. Ahora hacia adentro ese envío. ¡Oh! De Karim Benzema que pone a Madrid. 1-3 en el marcador del Estadio de Zorrilla. Karim Benzema al saque de Toni Kroos. Consigue el tercero del partido. El Madrid pone tierra de por medio. El Valladolid no se lo cree. El Madrid pone la directa. Ahora necesita tener buen encaje el Real Valladolid. Porque los futbolistas están pensando. Tiene los espacios. Marco Asensio. Odriozola la pone en el segundo palo. Prepara la volea. Karim Benzema. Cambio de orientación a la espalda de Reguilón. Atención que esa pelota llega al área con peligro. ¡Oh! Intentó. Él solo. Sin la... Una pelota a la que no alcanza. Casemiro con Odriozola. Odriozola buscando Asensio. No va a llegar. Barça. Tiene un alcalá cerca de Verde. Va Verde. Golpea la pelota contra la barrera. Segunda mitad con la pelota al Real Valladolid. Cortando ahí la pelota Verde. Pero está cerca de Mitchell que parece que va a ser el encargado finalmente de hacerlo. No. Verde que la coloca en el balcón. Y consigue salir de la presión de Karim Benzema. No llegó al balón verde. Rafael Varane con la pelota controlada también mostró. Ahí va el lanzamiento. Balón arriba de Verde. Punto de penalti. Consigue tocar la pelota Nacho. Y el Real Madrid. Luka Modric se va perfecto. Busca el centro. Remata la faena. El Real Madrid con Luka Modric. Salvando definitivamente el partido. Si había alguna duda con este 1-4 que va a campear en el marcador electrónico de Pucela. Gran gol en la asociación de Karim Benzema. Y Luka Modric para marcar el cuarto del Real Madrid. La construcción del gol entre Karim Benzema y Modric. Esperando un centro. Ahí lo intenta Antoñito. Segunda instancia. Toca de cabeza Casemiro. Razonable. Sí, más lógico. En el caso de que sea Reguilón. Balón arriba. Tocado de cabeza Barán. La pelota de Orozola. Ahí va el lanzamiento. El segundo palo. El remate. ¡Al palo! Se capa. La pelota nuevamente. Validoliz atacando. Antoñito buscando la cabeza de Chop. No llega a encontrar a ese balón. Ha bajado por la banda. Buscando el centro. Recorta Nacho. Se va de Ceballos. La pone con la pierna cambiada. No llega al remate. Le viene Verde. Contra Fede Valverde. Verde tirándole la bicicleta. Se va. Busca el disparo. Lejísimo. Tiene un alcalá cerca de Verde. Va Verde. Golpea la pelota. Contra la barrera. Segunda mitad. Con la pelota al Real Valladolid. Cortando ahí. Tu le da. Trinta. Voy. Juve. Paso. Paso. Pues, ya lo digo.